Operación Rápido y Furioso Entre los años 2006 y 2011, un operativo de alto riesgo conocido como Rápido y Furioso sacudió la relación bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y México. Liderada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, de Estados Unidos, esta operación introdujo más de 2.000 armas a México, con el objetivo de rastrear su ruta hacia los cárteles de la droga y sus proveedores de armas. Lo que comenzó como un intento de identificar a los responsables del tráfico de armas se convirtió en un episodio histórico que expuso la vulnerabilidad en el control de la venta y distribución de armamento en la región fronteriza. El día de hoy te vamos a contar una historia que quizás no habías escuchado antes en los noticieros, pero seguro te dejará con la boca abierta. Bienvenido a nuestro canal Efecto Capital, donde hablamos de todo aquello que causa revuelo y polémica en nuestro país. Si quieres estar al tanto de nuestro contenido, recuerda darle clic al botón de suscribir. ¡Comencemos! ¿Cómo nació la idea de este operativo? Es muy fácil para nosotros enterarnos de este tipo de noticias cuando ya pasaron años y solo nos llega la información sensacionalista y con los detalles que los medios o el gobierno quieren que sepamos. Pero ese no fue el caso aquí. Como te contaremos más adelante, poco a poco comenzaron a salir a la luz una maraña de datos que dejaron ver el tamaño de este operativo. La operación Rápido y Furioso, que te explicaremos también paso a paso, se llevó a cabo como parte de una estrategia implementada dentro de la Iniciativa Mérida, un programa bilateral entre Estados Unidos y México, destinado a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la violencia. Esta iniciativa, de hecho, formaba parte de un esfuerzo más amplio conocido como Project Gunrunner, que tenía como objetivo principal detener el flujo ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México. El caso en el que nos vamos a enfocar hoy se inició en octubre de 2009 y fue nombrado Operación Rápido y Furioso. Pero en realidad había muchos otros operativos con intenciones parecidas que llevaban nombres como White Receiver, el caso Hernández y el caso Medrano. La estrategia detrás de todos estos operativos era permitir la venta de armas de fuego a compradores ilegales bajo supervisión, con la esperanza de rastrear estas armas hasta llegar a los líderes de los cárteles mexicanos. Como nos vamos a enterar más adelante, esta táctica fue objeto de críticas y cuestionamientos éticos, incluso dentro de los funcionarios que participaron en ella, ya que algunos argumentaron que permitir la venta de armas ilegales podía contribuir a aumentar la violencia en la región, en lugar de combatirla efectivamente. Spoiler, eso es exactamente lo que sucedió. Uno de los aspectos más controvertidos del operativo fue el poco control que el gobierno norteamericano tuvo sobre la ejecución del mismo. Siendo Estados Unidos tan quisquilloso para sus operativos, era una verdadera sorpresa cómo saldrían las cosas. De hecho, ¿cómo desembocaría esta estrategia? Dejaría bajo los reflectores a personas muy influyentes, con todos cuestionando su capacidad para estar a cargo de la seguridad, tanto de México como de Estados Unidos. En el ámbito político, la operación Rápido y Furioso se convirtió en un tema candente, con acusaciones cruzadas entre partidos y funcionarios sobre quién era responsable de su diseño y ejecución. También generó debates sobre la efectividad de las estrategias de seguridad fronteriza y la necesidad de una cooperación más estrecha entre ambos países para abordar el tráfico de armas y el crimen organizado. ¿Pero qué fue lo que pasó en la Operación Rápido y Furioso que fue tan escandaloso para la sociedad? Aquí es donde comienza lo bueno. Operación Rápido y Furioso. Como ya sabemos, este operativo fue parte de una iniciativa mucho más grande entre los países vecinos para intentar controlar el tráfico de armas y, a gran escala, el tráfico de sustancias, pero vamos por partes. La Operación Rápido y Furioso fue implementada entre 2009 y 2011, durante los gobiernos de Felipe Calderón en México y Barack Obama en Estados Unidos. El objetivo principal era permitir el ingreso controlado de armas con rastreadores o microchips a territorio mexicano, para identificar a los delincuentes involucrados en el tráfico de armas y desmantelar las redes criminales. La estrategia involucraba permitir la venta de armas de fuego a compradores sospechosos bajo vigilancia de la ATF, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, con la esperanza de rastrearlas hasta sus destinos finales y realizar arrestos estratégicos. Era el 31 de octubre de 2009, cuando una pequeña tienda de armas en Phoenix, Arizona, informó a la ATF que cuatro personas sin identificar habían hecho la compra de varios rifles AK-47. La ATF rápidamente captó la pista y empezó a seguir a un traficante de armas que ya había acumulado la compra de 34 armas de fuego y en los próximos meses, junto con sus asociados, comprarían 212 armas más. Lo frustrante de la operación es que al parecer los agentes que estaban infiltrados en la misma no tenían permiso para intervenir. Esto porque, como recordarás, el propósito era precisamente permitir que las armas llegaran a manos de los cárteles mexicanos y entonces sí tomar acción. Recordemos que las armas traían rastreadores. Así, sintiéndose de lo más impotentes, los agentes de la ATF han llegado a contar a medios de comunicación que su instrucción era clara. Solo observa cómo el armamento llega a México y no hagas nada. Así es, el acuerdo desde un inicio, y como lo determinó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue que se permitiera el libre tráfico de las armas para enfocarse en identificar y desmantelar redes completas de tráfico de armas, en lugar de simplemente irse contra compradores de bajo nivel. Pero esto no detuvo a los agentes de sentirse preocupados por el futuro de dichas armas. Y en esta ocasión, tenían toda la razón. Seguramente fue de lo más frustrante para ellos tener que seguir las instrucciones de no detener a los compradores ilegales de armas. Pero esta parecía la estrategia más segura para no alertar a los demás compradores de la investigación que se estaba llevando a cabo. Y así, realmente rastrear la cadena de suministro que los llevaría con los peces gordos, los cárteles mexicanos. Y de esta manera, se siguió llevando a cabo en total secrecía el rastreo de aproximadamente 2.500 armas desde Estados Unidos hasta México de forma ilegal, con todos los movimientos siendo rastreados de cerca por la ATF. De hecho, para enero de 2011, esta agencia anunciaba orgullosa la detención de más de 20 traficantes de armas, todo gracias a la operación Rápido y Furioso. Hasta aquí podríamos alegar que todo estaba bajo control, ¿cierto? Estados Unidos planó este brillante operativo que tenía la intención de debilitar uno de los brazos más fuertes de los cárteles y dejarlo sin armamento. En papel, hace sentido. Pero entonces, ¿qué es lo que salió tan mal? No te preocupes, iremos punto por punto. Un operativo defectuoso Vamos a comenzar por la que se considera la más grave de las fallas en el grandioso operativo de Estados Unidos. Al tratarse de un asunto tan delicado como un gobierno deliberadamente permitiendo la salida de armas de manera ilegal hacia otro país, cualquiera de nosotros pensaría que México había dado su total consentimiento y también participaba en la operación, ¿cierto? Pues te equivocas. De hecho, y para sorpresa de nadie, México no estaba enterado de absolutamente ningún detalle de este operativo, que se llevó a cabo en sus narices durante casi tres años. Ahora, lo lógico sería pensar que eventualmente la inteligencia mexicana descubrió las operaciones del gobierno norteamericano, pero tampoco fue el caso. En realidad, hubo dos momentos clave que ayudaron a que este operativo saliera a la luz en nuestro país. Antes de mencionar el primero de estos momentos, es importante explicar que los cárteles de México no se tragaron por mucho tiempo la estrategia del gobierno norteamericano y detectaron los chips localizadores de las armas, se los quitaron y los destruyeron, con lo que se perdió realmente la pista de la mayor parte del arsenal. Sin embargo, en 2010, dos rifles de asalto fueron descubiertos como parte de un tiroteo en la frontera entre Sonora y Arizona. Vamos a hablar de este hecho enseguida, pero primero vamos al segundo momento que destapó la cloaca. Igual de importante para la sociedad fue cuando en 2011, en medio del famoso escándalo de Wikileaks por parte de Julian Assange, se filtraron documentos del gobierno norteamericano, con los detalles y los errores que cometió la ATF en la operación Rápido y Furioso. Con estas filtraciones, la Procuraduría General de la República fue una vez más el asmerreír de la nación, y se apresuraron a sacar un comunicado donde admitían que no tenían conocimiento sobre la operación. Ni siquiera el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, sabía de ella. Pero como esto es México y el juego de él dijo, ella dijo, siempre se juega, pronto la embajada mexicana emitió su propio comunicado diciendo que, de hecho, las autoridades sí sabían de la operación. Un agente de la ATF también declaró ante el Congreso de Estados Unidos que la PGR tenía total conocimiento de su estrategia. Ahora retomemos un poco el primer momento que disparó las alarmas mexicanas respecto a lo que estaba sucediendo. En 2010 hubo un tiroteo en la línea que se expande entre Arizona y México, y en este lamentable hecho perdió la vida el agente de la patrulla fronteriza Brian Terry. Terry recibió un balazo por parte de nada más y nada menos que una de las armas que estaban siendo rastreadas por el operativo. En este intercambio violento hubo solamente un detenido, Heraclio Osorio Arellanes, autor material del asesinato de Terry, quien por supuesto no era ni de cerca la persona que pasó el arma a México. Para rematar, tan solo un año después, el 15 de febrero de 2011, se dio con el paradero de otra de las armas marcadas por la ATF. Y de nuevo, de una manera lamentable. Resulta que un comando armado de los Zetas abrió fuego contra un agente de la oficina de inmigración y aduanas, ICE por sus siglas en inglés, llamado Jaime Zapata, de nacionalidad estadounidense, y también su compañero Víctor Ávila. Ambos se trasladaban del entonces Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, hacia Monterrey, pero su camino fue interceptado a la altura de San Luis Potosí. En la inevitable investigación que le seguiría a este asesinato, que dejó a Zapata muerto y a Ávila gravemente herido, se encontró que en una de las armas largas utilizadas había uno de los chips rastreadores del operativo Rápido y Furioso. Todo lo que te acabamos de contar se vuelve aún más relevante en el momento que sucedió. ¿Por qué? Recordemos que en estos años se estaba llevando a cabo el gobierno de Felipe Calderón, del 2006 al 2012, un sexenio que ha sido considerado como uno de los más violentos y con mayor movilización contra los cárteles de drogas. El hecho de que el operativo permitiera el ingreso de armas de manera ilegal al país, por supuesto que apoyó a que la situación se tornara aún peor. Este operativo dejó bien claro, por si teníamos la duda, de que las aduanas mexicanas también sufren de una corrupción desmedida. Aunque, como mencionamos anteriormente, se rastrearon alrededor de 2.000 armas y al final solo se recuperaron 710 y todas ellas participaron en crímenes que ninguno de los gobiernos pudo evitar. Este terrible escándalo dio pie a muchas investigaciones en ambos países y a disputas políticas sobre la responsabilidad y el manejo de la operación. Se reveló que algunas autoridades mexicanas tenían conocimiento parcial o total de la operación, lo que generó aún más controversia y desconfianza en la colaboración bilateral en temas de seguridad. ¿Qué sucedió después? Después de que salió a la luz el operativo rápido y furioso, hubo una serie de repercusiones significativas para los gobiernos de México y Estados Unidos. Acusaciones y demandas El gobierno mexicano, incluyendo al actual presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, acusaron al expresidente Felipe Calderón de permitir el ingreso ilegal de armas a través de este operativo. Se menciona una denuncia internacional en la Haya por crímenes de lesa humanidad relacionados con la operación rápido y furioso. Investigaciones y órdenes de aprehensión La Fiscalía General de la República, FGR, de México, obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, incluyendo a exfuncionarios del gobierno de Calderón y a Joaquín El Chapo Guzmán. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue una de las figuras prominentes detenidas. Respuesta de Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos proporcionó información para rastrear las armas perdidas en el operativo. Sin embargo, también se produjo un enfrentamiento con el Congreso de Estados Unidos y críticas a la gestión de la operación por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia. Impacto en relaciones diplomáticas La operación provocó controversia y dañó las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, afectando la confianza mutua y generando más tensiones políticas de las que ya estaban presentando ambos países. Repercusiones legales Varias personas involucradas en el operativo, tanto de México como de Estados Unidos, enfrentaron órdenes de captura y procesos legales por su participación en el tráfico ilegal de armas. Pero, como esto es México mágico, a la fecha nadie ha pagado realmente por estas omisiones y corrupción. La verdad es que la operación Rápido y Furioso dejó un legado de controversia y desafíos para ambos países. La acusación contra el expresidente Felipe Calderón, junto con las órdenes de aprehensión y las investigaciones en curso, resalta lo grave e irresponsable de las acciones tomadas durante este operativo. La falta de coordinación y los errores evidenciados por las autoridades de Estados Unidos también añaden un nivel de complejidad que pocas veces vemos en el país vecino. Lo único que hacen casos como este es reiterar la necesidad de un control más estricto en el tráfico de armas en la frontera y una mayor supervisión en las aduanas mexicanas. En última instancia, la Operación Rápido y Furioso destaca la triste realidad de que las agencias extranjeras tienen carta abierta para hacer lo que quieran en territorio nacional. ¿Y tú qué opinas? Queremos saber tu opinión. Y recuerda que si te gustó este video, puedes apoyarnos con tu me gusta y suscribiéndote a nuestro canal, Efecto Capital, para ver más contenido como este.